Estoy tumbando, estoy tumbando Toda esa mierda de tu bando Me están llamando, me están llamando Todas las que me estaban pichando Brillo más que todo eso blanco Demostrando en el campo Yo sé muy bien lo que valgo En mi barra lo remarco Dicen que llegué y dolores Y yo sigo fumando Una Nike en los pies Y en el bolsillo unos mango Esto es para el barrio que me vio crecer A mi primo, familia y esa mujer La calle, la calle y medio poder Ahora descojo esos medios de comer Estoy tumbando, estoy tumbando Toda esa mierda de tu bando Me están llamando, me están llamando Todas las que me estaban pichando Cuando me dicen que estoy feliz Ahora como de esto y antes no había pa' comer Haciendo música pa' dejar de hender Protegido por Dios, avalado por Lucifer Dinero, salud y respeto La calle no tiene inquieto Sonrisa en la calle sufriendo por dentro Pena y sufrimiento Problemas, comida y hallanamiento Mi destranamiento Por eso los pibes del barrio van a bailar mi texto La música me dio un chance y hay que aprovechar Quiero un truco pa' mi hija y casa pa' mamá Pa' mi brother que están presos pronto a libertad En esta vida perdí todo menos la humildad Con diamantes y sin diamantes en la cadena La plata se invierte en salir de la vereda ¿Acaso desvive aquel que se la juega? Antes de la droga ahora cotizando en los temas Los no sueños comerse de peso No pienso en tener lo que pato en mi niñez Ropa deportiva y un par de adidas en mi piel Empezamos en menos 10 pero multiplica 100 Estoy tumbando, estoy tumbando Toda esa mierda de tu bando Me están llamando, me están llamando Todas las que me estaban pichando Estoy tumbando, estoy tumbando Toda esa mierda de tu bando Me están llamando, me están llamando Todas las que me estaban pichando